Luego de las ilegales votaciones en Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro emprende una nueva etapa cargada de irregularidades, de mayor represión y promesas que muy pocos creen. Alejandro Marcano Santelli amplía. El régimen de Nicolás Maduro, que más de una vez aseguró no tener presos políticos, anunció la liberación del menos 20 de una lista que extraoficialmente supera los 600. Hay un conjunto de personas detenidas por causas de haber cometido delitos, por causas de violencia política y yo quiero que estas personas salgan en libertad y se les dé una oportunidad para un proceso de reconciliación nacional. El anuncio que pocos creyeron lo hizo en medio de lo que la mesa Unidad Democrática o ahora llamada Frente Amplio calificó como una escena bufa, o sea, la juramentación prematura de Maduro ante una ilegal Asamblea Nacional Constituyente, un hecho que debería ocurrir en enero del próximo año. Ellos comenzaron a perseguir políticamente por las cosas que tú piensas, es decir, desde el 2004 nosotros estamos viviendo estos episodios y siempre pues ofrecen lo que ofreció el presidente de la República y otorgan libertad a un pequeño grupo de presos políticos que también nos importa, que también nos satisface, pero ¿por qué no el grueso de los presos políticos? ¿Por qué no abrir estas puertas definitivamente y que salgan y se cierre el capítulo del helicoide, se cierre el capítulo de Fénix Clara, se cierre el capítulo de las cárceles del país en donde están los presos políticos? Eso no sucede. Y no ocurre porque luego del cuestionado y repudiado proceso electoral del domingo se evidencia una mayor represión y purga militar en la que han arrestado a cerca de 200 militares que supuestamente estarían, según Maduro, junto a Estados Unidos y Colombia conspirando contra el gobernante venezolano. Denuncio ante el mundo que Juan Manuel Santos está preparando planes macabros para dejar una situación comprometida de enfrentamiento bélico entre Venezuela y Colombia en la frontera, así como hizo Álvaro Uribe. Solo en la última semana han detenido al menos a 38 militares y demuestra su miedo a una amenaza que no proviene solo de Estados Unidos ni de la oposición, sino del propio seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuestros militares institucionales que siempre estuvieron apegados al artículo 328 de la Constitución merecen estar en libertad, merecen regresar con su familia. Ellos no han cometido ningún delito. Pensar distinto, disentir, respetar la Constitución no puede ser considerado como un delito y ellos también merecen la libertad. Todos merecen la libertad. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias. Gracias.